El espíritu inicial fue que los dejamos que se establecieran en Navidad, se acuerdan ustedes, y en Pascua. Y bueno, ellos con toda responsabilidad limpiaron perfectamente bien el centro histórico, pero pues eso concurrió en que de repente encontramos que ya se invadió todo. Yo creo que tenemos que mantener el orden en el centro histórico para que se facilite la actividad de revisión y sobre todo que no haya malas tentaciones de tratar de vender droga en frente de las familias que tienen la necesidad y la voluntad de concurrir a la parte más importante que es el centro de una ciudad.